Música Arrecifes llegó a las 100 victorias dentro del turismo carretera, por eso repasamos la historia junto a sus protagonistas 100 carreras dentro del turismo carretera, victorias tiene Arrecifes Y los de Palma tienen mucho que ver, me parece, ¿no? Si, más que los de Palma es mi abuelo, digamos, vamos a hablar de calzón quitado No te saques mérito Yo gané 5 No es poco No, 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 pará, no es poco, ni un montón, es muchísimo, pero cuando decimos los de Palma es que ganó acá, mi abuelo ganó como 40 y pico de carreras La victoria de Teseca es de 300 habitantes, es una locura total Es una locura Creo que es increíble y tenemos que realmente disfrutarlo los que tenemos la suerte de ser acá Yo me había pasado a Ford Entonces la primera carrera que corrí el Gran Premio, largamos de Entre Ríos y se me... se quemó la junta en tapa de cilindro Y yo tenía el Polaco Ersek, que iba arriba en un helicóptero, aterrizó el helicóptero y en 45 minutos me cambiaron la junta Y llegué 65 a Corrientes, íbamos de Corrientes a Posada, Posada, la Catarata, Catarata por la 12 hasta Posada de nuevo, 1.067 kilómetros Llegué primero a... pasé los 56 autos Me faltaba Carlitos Marinkovic, que venía ganando Yo venía ganando la etapa, Carlitos Marinkovic venía ganando el Gran Premio Y... ¿Dónde está Carlitos? O sea, ¿dónde está? Y 7 kilómetros de la llegada lo paso Mi viejo con Rafaela fue una de las victorias que yo más sentí de mi viejo Porque venía con una racha mala, veníamos en la familia con un par de cositas mal Y bueno, cuando ganó mi viejo era algo increíble eso, eso de Rafaela fue increíble La gente era así pero toman como algo normal Y para mí, que vivimos todo el tiempo en las carreras y demás Cuando vamos a otras ciudades, por ejemplo, por ahí hay otro intendente que tuvimos que poseer de cenar o tener una charla Dice, loco, yo quisiera tener uno 48 victorias de Palma Para mí, 48 de la Tana No, yo, la única victoria que tengo es mi familia Recuerdo algunas en las que considero que las gané yo No por el auto, sino justamente porque, digamos, puse una cuota extra que me permitió ganar la carrera Y eso lo recuerdo y lo atesoro, digamos, porque sé que fue así Tuve la oportunidad de, tuve la suerte de ganar 5 competencias Una es la primera cuando se inauguró el Autódromo de Olavarría en el año 98 Por el Marco, por ser la primera, por cómo se dio una pelea junto con Marco y el Flaco Traverso Y otra fue la semana de que falleció el viejo de Palma en Rafaela Con todo lo que... la parte emotiva que se llevaba, ¿no?